Buenos días, buenos días, buenos gatitos, muy pesiositos, es hora del desayuno, mírase. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola pesiosos. Hola pesiosos, hola pesiosos. Hola. Hola. ¿Tiene hambre? ¿Eh? ¿Tiene hambre? ¿Sí? ¿Es hora del desayuno? ¿O es hora del cariño? ¿Qué es lo más importante? ¿Eh? Vaya, vaya que tiene hambre usted. ¿No está eso, mamá? ¿Eh? ¿No está? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene hambre? ¿No? ¿No está? ¿Qué es lo más importante? ¿Eh? ¿Ah? ¿Eh? ¿¡Ah? ¿Ah? 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 ¡Ah? ¿Ah? 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 ¡Ah? ¿Ah? ¡Ah? ¡Ah!